La construcción del puente de concreto a dos carriles en el Ollón de Pérez Celedón comenzará el próximo 16 de agosto, así lo dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De la mano a esta construcción se está levantando una estructura provisional que sirva como paso para los vehículos, mientras se hace el nuevo puente que constituye una inversión de Conavi de 644 millones de colones. Este puente está sobre el río Pedregoso en el Ollón en las cercanías del beneficio Copeagri. Esta obra vendrá a beneficiar a gran cantidad de personas, en especial turistas que viajan desde Pérez Celedón hacia Dominical por la Ruta 243. Según los datos brindados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la construcción del nuevo puente estará concluida en abril de 2019. Este puente es de concreto y facilitará el tránsito por este punto que actualmente está a un solo carril y provoca en algún momento, principalmente los fines de semana, un congestionamiento vial importante.